La farsa de la revocación de mandato nos enseñó muchas cosas. Una cosa muy importante que aprendimos es que la oposición unida le sirve mucho a México. Y eso que aprendimos sirvió para frenar otra necea del presidente y de su gobierno. Su reforma eléctrica, la llamada Ley Bartlett, no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Era una iniciativa que iba a causar muchísimo daño por una razón muy simple. Porque la Ley Bartlett pone la energía sucia y cara, por ejemplo, la que se produce quemando combustóleo, o sea, el subproducto más contaminante del petróleo, por encima de las energías limpias que se producen con el viento, con los rayos del sol y que son más baratas. O sea, ¿en qué cabeza cabe poner energía sucia y cara por encima de la que es limpia y barata? Y además, nos querían regresar al tiempo de los monopolios de Estado. Y mira que hicieron de todo para pasar la iniciativa. O sea, Morena y sus aliados buscaron la manera de bloquear la entrada de los diputados de oposición para que no pudieran votar. Ahora, cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas, su iniciativa no pasó. Porque la oposición unida lo impidió. Y ahí está la clave. Unida. Ahora, sería muy ingenuo cantar victoria. Porque ahora López Obrador te va a tratar de engañar con el cuento de que él no puede bajar el precio de la luz. Y va a usar de pretexto justamente que su iniciativa no pasó. Lo cual es completamente absurdo porque lo que querían hacer era generar electricidad cinco veces más cara. No más barata. Digo, además de que es contaminante. Entonces, después de la revocación y después de esta reforma fallida, queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado. O sea, ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena. En 2024 los vamos a sacar. Porque han dado pésimos resultados. Tenemos una economía estancada, más pobreza, un país inseguro donde la gente vive con miedo. Los vamos a sacar. Y con un mejor manejo de la economía, el apoyo y los servicios que la gente recibe no se van a quitar. Habrá más apoyo y mejores servicios, especialmente de salud y de educación. La buena noticia es que sí hay de otra. Y la unidad es el camino. Ahora, la próxima batalla es defender al INE. Porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia. Y eso no lo podemos permitir. Hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad. Y debemos seguir unidos para servirle a México.